y ya los males en este rafael vamos a hacer un videíto cada vez que estamos buscando la verdad o cada vez que nos estamos acercando a hacemos cada vez que empezamos con entusiasmo hacer cualquier cosa en la vida se nos levantan obstáculos de eso es lo que vamos a hablar cómo mirar las situaciones o las pruebas sean en lo espiritual en lo material sea en el área que sea en nuestra vida cómo mirar las pruebas o cómo ver las cosas diferentes cuál es el secreto para ver las cosas de un punto de vista diferente y no pensar todo el tiempo negativo que ayer no me quiere o que este es el camino incorrecto que voy o qué pasa que si no me escucha vamos a ver vamos a ver qué podemos aprender hoy vamos a ver hasta dónde podemos hablar gracias a el margen la boca hoy me hicieron una cosa aquí que estuve tres horas en un dentista con la boca abierta ahora mismo estoy a fuerza pastilla no me duele tanto pero vamos a ver gracias a Hashem ya me alegraron eso y fui por un dolor me arreglaron la boca y salí con otro dolor la vida va a haber situaciones entonces de eso vamos a hablar hoy de las situaciones cómo ver las cosas diferentemente cada vez que estamos buscando a Hashem y esto nos pasa a todos o cada vez que quieras hacer algo en la vida vemos que se levantan contra nosotros a veces sentimos una carga espiritual o esa energía negativa de cuando queremos hacer algo de Hashem o queremos llegar a una meta espiritual se levantan contra nosotros y por más que luchamos sentimos tan fuerte que no se puede igual que si queremos conseguir algo material hay tantos obstáculos tantas pruebas siempre hay un tropiezo todo literalmente todo así nos sentimos sentimos que todo el mundo está en contra de nosotros que todo se levantó en contra de nosotros sentimos mucha negatividad tienes que entender una cosa bien clara yo mismo le vamos a decir que es lo que pasa todavía cada vez que quieres hacer el bien son más obstáculos o te quieres levantar temprano para hacer algo no te puedes levantar lo que sea lo que sea siempre hay un obstáculo en esta vida entonces comenzamos a dudar de nosotros y de lo que creemos empezamos a dudar de Hashem de Dios empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar te comienzas a preguntar este es el camino correcto voy por el sendero correctamente donde está Hashem pero cuando entiendas esto que voy a decir ahora entiendas este secreto que no es un secreto pero a nosotros a veces se nos olvida a veces no la mayoría del tiempo tienes que entender que este mundo que Hashem creó el creador del universo que lo controla todo creó el mundo de esta forma que van a haber obstáculos pruebas que todo no va a ser color de rosa cuando tú tengas esto bien claro en tu mente vas a poder ver las cosas y ver los supuestos obstáculos o las pruebas o lo que sea que tengas diferentemente ya no vas a pensar si vas por el camino correcto o si Hashem está conmigo cuando tú entiendas que Hashem creó el mundo de esta forma que va a haber obstáculos que van a haber pruebas que todo no va a ser como queremos cuando tú entiendas esto y tú creas y sepas esto bien claro entonces vas a estar firme o no te vas a decepcionar pero tienes que tener bien claro que Hashem creó el mundo de esta manera él creó el mundo así esto es un mundo de rectificación de tikkunim de arreglar de reparar eso tiene que haber obstáculos para poder reparar si no hay algo dañado no se puede reparar Hashem creó el mundo de esta forma y cuando tengas esto bien claro que Hashem creó el mundo así y acordarte que en todo el tiempo que Hashem está contigo no porque tú tengas obstáculos o porque las cosas no van como tú quieres o cada vez que tú estás tratando de hacer algo de santidad hay obstáculos eso no quiere decir que Hashem no está contigo quiere decir Hashem sí está contigo pero tienes obstáculos si no tuvieses obstáculos entonces te deberías preocupar porque si te va todo perfectamente te deberías preocupar porque porque quiere decir que tú no tienes te dejaron tranquilo te están dando tu recompensa en este mundo pero si tienes obstáculos tienes pruebas sabes que estás en el plan de Hashem que es el plan de rectificar entonces y entender bien claro que esto es parte del camino que te toca pasar el camino que nos toca pasar va a haber obstáculos va a haber pruebas y tú tienes esto bien claro en la mente cada vez que vengan las pruebas o cada vez que venga un cantazo espiritual o cada vez que salga algo como tú no quieres vas a tener en mente que esto es parte del plan de Hashem o que esto es parte de cómo Hashem creó el mundo y que él está conmigo pero él creó el mundo así y él tiene un plan para mí que lo va a ejecutar a través de estas pruebas o estas cosas que no van como yo quiero pero Hashem siempre está contigo y cuando veas esto así y cuando te acuerdes que el mundo Hashem lo creó así que va a haber obstáculos entonces vas a poder estar listo ¿para qué? para enfrentar los obstáculos pero si tú estás pensando que no va a haber obstáculos entonces cuando venga el obstáculo venga la prueba tiraste todo se te fue toda la esperanza el piso porque crees que no va que no va a haber obstáculos pero si ya tú estás listo mentalmente ejemplo vamos a hablar de a ver qué ejemplo puedo dar de boxeo de un boxeador un boxeador sabe que de aquí a un año tiene una gran pelea pues durante el año se está preparando pero si el boxeador no sabe que tiene una pelea mañana no se prepara cuando vaya a pelear no está listo para la pelea pero ya tú sabes que hay obstáculos y que Hashem creó el mundo así ya tú estás listo para los obstáculos y tienes que entender que Hashem está contigo en el obstáculo y para y y tienes el poder y Hashem te tiene el poder de sacarte de esos obstáculos y si tienes esos obstáculos es porque Hashem sabe que tú lo puedes pasar y que él está a tu lado y cómo hacemos para que yo siento que Hashem no está conmigo en el obstáculo o esas preguntas vienen mucho a la mente y mucha gente pregunta ¿dónde está Hashem en medio de mis problemas? ¿cómo hacemos que Hashem esté con nosotros en medio del obstáculo? esta es la pregunta ¿cómo hacemos que Hashem esté con nosotros en medio del obstáculo? si comenzamos a trabajar en nosotros como personas en nuestras características mejoramiento personal en ser en ser mejor persona vamos a olvidarnos de lo que ahora mismo olvídate de lo que hace el otro vamos a trabajar nosotros en nosotros si aquel hace si aquel tiene un comportamiento si a ti mal eso es otro tema el tema es nosotros cómo nosotros tenemos que mejorar nosotros mejorar nuestras características mejorar nuestra forma de ser mejorar nuestros comportamientos hacia los demás cuando nosotros comenzamos a mejorar esto trabajar en nosotros mismos Hashem ve que queremos acercarnos a él porque esta es la forma de acercarse a Hashem mejorar ser mejores personas porque queremos porque queremos acercarnos a él queremos recibir su luz cuando él ve que nosotros estamos trabajando en nosotros mismos créeme que él va a estar más cerca de ti pero tenemos que trabajar en nosotros mismos y crear un recipiente a través de trabajar en nosotros mismos creamos un recipiente para que la luz de Hashem de Dios brille en nosotros así vemos como aquí vemos que a través de trabajar en nosotros creamos el recipiente para que la luz de Hashem brille en nosotros y muchos de esos obstáculos vienen a nuestra vida porque nos están purificando nos están saliendo salir de malas cualidades estamos orándole más a Hashem porque si no tuviésemos obstáculos no le estuviésemos orando estuviésemos viendo una novela una serie de televisión pero como tenemos obstáculos y pruebas vamos donde Hashem a pedir la ayuda esos obstáculos es parte de como Hashem creó el mundo porque nos está preparando para recibir su luz pero a través si no hay obstáculos no nos podemos preparar para mejorarnos como personas y recibir esa luz es bien importante esto y la solución para mejorar y para que Hashem brille esa luz de él en nosotros se llama la plegaria la oración el hijo de dud hablar con Hashem y decirle palabras de verdad porque Hashem dice porque Dios está con el que habla palabras de verdad y que son palabras de verdad palabras de verdad es que le dices a Hashem que quieres mejorar que te quieres acercar a él que sabes que estás haciendo algo mal pero se te hace difícil mejorar que quieres sentir que él está contigo estas son palabras de verdad eso es lo que Hashem quiere escuchar eso es lo que Hashem quiere escuchar al creador del universo no le podemos venir con una falsa no le podemos venir con otra cara disimulando no él sabe la verdad vamos a hablar de la palabra de verdad y hablarle palabras de verdad y empezar a mejorar estamos creando nosotros estamos creando un recipiente que nos hace en nuestro cuerpo que Hashem va a revelar la luz de él en nosotros y automáticamente vamos a empezar a mejorar y vamos a empezar a subir de nivel vamos a empezar a llegar a niveles más de santidad y todo va a empezar a mejorar y vamos a ver cómo los obstáculos eran al final y al cabo una bendición que nos está preparando para algo mejor gracias a todos los que nos están viendo por favor a todos los que están viendo el video compartan el video importante tienen grupos de Facebook Whatsapp lo que tengan compartan el video envíenlo por mensaje todas las redes sociales que puedan por favor compartan el video porque mucha gente se desespera nos desesperamos todos a veces no vemos solución no vemos alivio vemos tantos obstáculos tantas pruebas que nos desesperamos y no entra la duda de que Hashem no está con nosotros y este video puede ayudar a muchas personas a que no se desespere tenga un poquito más de esperanza podemos hacer este mundo un poquito mejor cada día con la ayuda de Hashem que Hashem tenga misericordia a nosotros buenas noches gracias a todos los que nos están viendo los que nos están viendo por aquí bueno hasta aquí llega el video porque ya la muera esta me duele soy Baruch Hashem estamos todo bien ya soy me tengo que tomarme la medicina ahora so acuérdese que el secreto para vencer los obstáculos es entender que este mundo fue creado de esa forma y que cada obstáculo que tú tienes en este momento es porque tú puedes vencerlo y que Hashem está contigo en esa prueba en ese obstáculo Él no te ha dejado y no te va a dejar siempre está contigo Asako Baruch y buenas noches Chau